A mi izquierda, Mónica, ¿a qué llamamos Bhagavad Gita? Bien, para decirlo brevemente, la Bhagavad Gita, o el canto del Supremo, es un poema místico filosófico que está interpolado en la más grande epopeya de la India, el Mahabharat. O sea, que estamos hablando de una recopilación que se hizo entre los siglos II a.C. y II d.C., aunque se considera que la Bhagavad Gita es muy anterior. Es un libro, evidentemente, y en mi opinión, el más importante del canon hindú. Y lo es porque recoge en sí de una manera muy elegante y muy concisa la mayor parte de los postulados filosóficos que se encuentran en las Upanishads. Es difícil encontrar algún tema filosófico hindú de las Upanishads que no esté tan bien recogida en este libro, por lo cual el libro tiene también esa categoría y se le llama también la Gita Upanishad. Es, evidentemente, el libro más conocido, más celebrado, como ha dicho Fernando, entre los hindúes. Y lo es por su belleza y por su precisión. Su planteamiento es muy sencillo. En el campo de batalla, el príncipe Arjun se ve en la necesidad de pelear contra sus primos, que le han usurpado el trono, y cuando va a comenzar la batalla le dice a Krishna, que es su auriga, es una encarnación de Vishnu, que yo no voy a pelear. Yo, por todo el oro del mundo, por todos los reinos de este mundo, no voy a matar a mis parientes, no voy a cometer violencia. Y entonces, Krishna se le manifiesta como lo que es, como una encarnación del Ser Supremo, y le dice unas claras verdades. Le dice, mira, nadie mata ni nadie muere en este mundo, porque lo que es siempre ha estado ahí, siempre estará ahí. O para decirlo en términos occidentales, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tú lo que tienes que hacer es cumplir tu deber, y tu deber, como guerrero que eres, es combatir. Debes hacer la acción y despegarte de los frutos de la acción. Y a partir de ahí le va dando una sucesión de enseñanzas filosóficas relativas al concepto de Brahman, del absoluto, de lo que es el ser, la esencia de eso que llamamos Dios, la energía, o como lo queramos definir, que es todo, y fuera de lo cual no hay nada. Le habla de otros conceptos, como del concepto del karma, de la ley de causa y efecto que hace que los seres vivos, todos, tengan el fruto de sus acciones. Le habla del dharma, del deber, le habla de la reencarnación, y de todos esos puntos que constituyen las doctrinas, los postulados filosóficos, de lo que conocemos como... La Vagada de Guita llega, si no estoy equivocado, en 1874 a Occidente. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues, Enrique, no. Charles Wilkins, quien la traduce en primer lugar, con la ayuda, por así decirlo, de la compañía de las Indias. Y esa es la primera versión que se conoce, aunque luego los estudios de Max Müller, pues, ayudan. Y ya a partir de ahí, en el romanticismo alemán, Schlegel... Versión al alemán. Sí, son los que lo han popularizado y los que han llevado a Occidente esas... Y yo creo que el libro se explica por sí mismo, entonces, sin desmerecer en absoluto la tradición discipular y las enseñanzas que un maestro te puede dar, yo creo que es un libro del que cualquiera, a nivel individual, con un esfuerzo honesto, puede sacar... Incluso cualquier occidental, Enrique. Cualquier occidental, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con eso, sin duda. Hay que tener cuidado en lo que indicabais de las traducciones, de los términos, porque eso es uno de los grandes problemas que hay al tratar la filosofía, y es que muchas veces, en vez de dar un sentido al término filosófico, lo que hemos hecho ha sido darle un equivalente nuestro. Y entonces eso sucede, y sucede en la mayor parte de las traducciones de la Guita, con los términos más importantes. Por eso yo casi, aunque me gusta mucho la versión de Tola, pero la de Adrados quizá la veo un poco más rigurosa. Por citar un ejemplo concreto, si no me hago muy pesado, el mismo Brahman, que se ha traducido como el ser supremo, o el absoluto, términos que nosotros entendemos, si lo estudiamos filológicamente, viene de la raíz bri, que significa expanderse. O sea, la manera que tiene el hinduismo de hablar de ese ser supremo no es lo que se expande. Estamos hablando de un concepto totalmente físico. ¿Qué es lo que sabemos del universo en que estamos? ¿Qué se expande? Bien, pues ese es el concepto que se tiene. Al llamarlo simplemente el ser supremo, podemos entrar en una noción más de, simplemente de un Dios muy poderoso, pero que no es todo. ¿Ante un libro de ética o ante un libro de metafísica o ante un libro de ética y de metafísica? Es metafísica en primer lugar y la ética viene dada después, aunque el mensaje que se da, que es el yoga definido, actúa y olvídate de los frutos de la acción. Eso es el yoga, que es lo que está dicho. Sin embargo, se nos está dando una visión del universo, del ser, de lo que es, y de sus características y de cómo nosotros estamos integrados en ello y el resto de los seres y qué leyes nos rigen, si es que hay alguna ley que nos rija. Estamos hablando de metafísica en primer lugar. Si fuera solamente un libro de ética, tendría un valor mucho más limitado del que tiene. Sobre la ética me gustaría añadir un punto, aparte de esto, que por supuesto es la enseñanza que se nos da en cuanto a la ética, y es que en el hinduismo la ética tiene un giro distinto. No se establece todo en términos de bien y mal, sino que se establece muchas veces en términos de conocimiento e ignorancia. Y muchas veces se establece un paralelismo. El bien como conocimiento, búsqueda del conocimiento, y el mal como ignorancia, carencia de conocimiento. Entonces, muchas veces, y esto también puede ser malinterpretado, para llegar al conocimiento puedes ir por caminos tortuosos o por caminos que socialmente pueden estar mal considerados, en cuyo caso una acción tendente a la ética podría ser moralmente mala, pero la, en definitiva, aparte de que, por supuesto, al hacer acciones tenemos que prescindir del resultado, lo que se nos intenta enseñar es que tenemos que intentar aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender más sobre nosotros mismos? Esa es la diferencia. El vedismo, para ellos la religión consistía en respetar los ritos, saber los textos. Para este nuevo hinduismo que ya ha surgido y que en el Bhagavad Gita se nos cuenta, la esencia es volver a buscar la identidad real, buscar a ese ser que lo es todo dentro de uno mismo, qué parte eres tú de ello, y es una búsqueda del ser supremo. Y eso es lo bueno. Lo bueno que puedes hacer en este mundo no es ser bueno con los demás, ni siquiera comportarte con una acción mejor o peor, sino buscar. O sea, en el mundo no estamos para ser buenos, sino para aprender. Eso es un poco lo que se nos dice el Bhagavad Gita. La Gita se ha oído de ejemplo a muchos literatos, pensadores de Occidente, no solamente a Kipling. Tienes a Emerson, tienes a Walt Whitman, tienes a Herman Hesse, tienes a Stephen Swine, tienes a, podríamos decir aquí, nombres y nombres y nombres que han hecho obras basadas en estas enseñanzas. De una manera más directa, de una manera más alegórica, adornándolo con un cuento, con una historia, pero que nos están diciendo de una manera más cercana a nosotros, más occidental quizá, esas mismas verdades.